el tío este necesita muy fuerte hacerse una paja porque está tan horny que decide pasar por este calvario para llegar arriba y es como tío cuando estés horny esto es un consejo si tenéis un ex o una ex o lo que sea y estáis pensando en tomar una mala decisión cuando estéis ultra mega horny os hacéis tremebundo pajote y luego de repente todo está super claro o sea de repente dices hostia ves la luz como de repente dices joder vale coño me sigue sin gustar esta persona es que estaba super horny eso era pues un poco así si el efecto del el post nat clarity o sea una vez que te das es la claridad post corrida un poco pues este tío no lo aprendió la lección y así está el pavo no te suscribas no te suscribas no te suscribas no te suscribas